ya está. Muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros amigos que sintonizan cada ocho días este programa de sembradores al aire aquí en la mejor ciento siete punto nueve gracias, gracias a todos y les deseamos que vayan despertando desde luego con el favor de Dios agradeciéndole al señor todos los bendiciones les damos la bienvenida en este sábado que vamos a reflexionar la palabra de Dios ya estamos de vacaciones prácticamente todos nuestros niños nuestros adolescentes jóvenes prácticamente ya salieron de vacaciones en las escuelas es un tiempo bonito vacaciones imaginemos que si Dios sale un día de vacaciones como se pondría en mundo si así como estamos ahora si Dios sale de vacaciones pues no claro que podemos descansar es un tiempo bonito para descansar en familia disfrutarnos conocernos un poquito más tal vez verdad ver que cómo se comportan nuestros hijos en la casa y tener tener muchas actividades bonitas ahí en casa para disfrutar bien bien de estas vacaciones así que les deseamos a todos un feliz inicio de vacaciones de verano y bueno con todo con todo para darle a Dios también lo que es de él y bueno aquí vamos a reflexionar vamos a empezar con la reflexión del evangelio de cada domingo soy el padre Edgar Torres de Luna en párroco del sagrado corazón aquí en la ciudad de Fresnillo acompañándolos en esta ocasión en esta vez para reflexionar la palabra de Dios la palabra de nuestro señor y como cada sábado reflexionamos el evangelio del domingo del domingo ya de mañana que será domingo 16 del tiempo ordinario nos dice la palabra de Dios en el evangelio de Mateo estamos escuchando en estos días el evangelio de San Mateo en los domingos sobre todo donde Cristo nos expone su mensaje escuchamos pues el evangelio según San Mateo Jesús les propuso esta parábola con el reino de los cielos sucede lo que con un hombre que sembró buena semilla en su campo mientras todos dormían vino su enemigo sembró cizaña en medio del trigo y se fue y cuando creció la hierba y se formó la espiga apareció también la cizaña entonces los siervos vinieron a decir al amo señor no sembraste buena semilla en tu campo como es posible que tenga cizaña él les respondió lo ha hecho un enemigo le dijeron quieres que vayamos arrancarla él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo dejen que crezcan juntos ambos hasta el tiempo de la ciega entonces diré a los cegadores recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla pero el trigo amontónenlo en mi granero les propuso otra parábola sucede con el reino de los cielos lo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo es la más pequeña de todas las semillas pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol hasta el punto de que las aves del cielo puedan anidar en sus ramas les dijo otra parábola sucede con el reino de los cielos lo que con la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo se fermenta jesús expuso todas estas cosas por medio de parábolas a la gente y nada les decía sin utilizar parábolas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta hablaré por medio de parábolas publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo entonces dejó a la gente y se fue a la casa sus discípulos se le acercaron y le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo jesús les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del maligno el enemigo que la siembra es el diablo la ciega es el fin del mundo y los cegadores los ángeles así como se recoge la cizaña y se hace una hoguera con ella así también sucederá en el fin del mundo el hijo del hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino a todos los que fueron causa de tropiezo y a los malvados y los echarán al horno de fuego ahí llorarán y les rechinarán los dientes entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre el que tenga oídos que oiga palabra del señor gloria a ti señor jesús ya desde el domingo pasado este domingo y el próximo que viene jesús en su mensaje utiliza un recurso literario llamado parábolas las parábolas pues son precisamente ejemplos de la vida cotidiana que jesús utilizaba para explicar lo que es el reino de dios pero llama mucho la atención porque cristo quiere explicarnos el reino de dios que es el reino de dios tal vez nosotros pensemos que el reino de dios solamente lo iremos a conocer pues cuando nos vayamos de este mundo y si es que nos vamos para allá capaz si no nos vamos al reino de dios tenemos que ganarnos pues un lugarcito en el reino de dios claro que sí pero el reino de dios ya está aquí cristo vino a instaurarlo recordemos como una imagen tan hermosa que tenemos de cristo y una realidad desde luego tangible es como es cristo rey del universo que lo celebramos al final de cada año litúrgico para comenzar precisamente el adviento después de esta solemnidad tan hermosa y entonces pues cristo precisamente viene a instaurar entre nosotros el reino de su padre un reino como decimos y reflexionamos ese día un reino de paz de justicia de amor de bondad un reino donde precisamente los criterios de dios los criterios de él sean puestos en práctica entre nosotros malamente pues nosotros como partidarios también de ese reino somos parte de ese reino cristo quiere hacernos parte de ese reino no siempre pues navegamos en la vida con esos criterios con esa con esos mandamientos con esas cosas que él nos pide para ser mejores sin embargo cristo quiere recordarnos en estas parábolas que el reino de los cielos el reino de dios está siempre a nuestro alcance está siempre con nosotros nos dice pues que el reino de los cielos hoy nos hablan estas en estas parábolas hace ocho días nos hablaba en la parábola del sembrador hoy nos habla de tres parábolas muy pequeñas pero se detiene en una en especial se detiene en aquella que es de del trigo y la cizaña nos habla también de la parábola de la mostaza verdad de ese granito de mostaza como hacemos el canto si tuvieras fe como un granito de mostaza y también la parábola de la levadura en la masa cristo quiere detenerse un poquito más en esta parábola del trigo y la cizaña pero bueno vemos como en la parábola de la mostaza y en la levadura en la masa pues como cristo quiere darnos a conocer que el reino de dios lo podemos engrandecer entre nosotros así como ese granito de mostaza crece hasta hacerse un arbusto un árbol grande y como la levadura verdad termina por fermentar esa masa así nosotros tenemos que ir creciendo en el reino de dios tenemos que ir creciendo nosotros en las cosas de dios fíjense como las cosas de dios muchas de las veces y ya últimamente no nos interesan a veces mucho verdad yo como que percibo eso hace poco estaba reflexionando con con unas personas ahora en el mes de mayo en el mes de junio el ofrecimiento de flores el ofrecimiento de los niños de las niñas de flores en cada templo han estado disminuyendo han estado disminuyendo estos niños bueno vino pandemia y vinieron esas situaciones difíciles inseguridad violencia no se diga pues aquí en nuestro mineral y pues se dispersó la la gente nos dispersamos claro si es una situación difícil que no está en nuestras manos pero como después de eso de haber reanudado pues las los actos presenciales en nuestros templos si se ha dejado entrever un poco la asistencia de la gente en las peregrinaciones en muchas en muchos actos litúrgicos o de fe pues hemos hemos visto como las personas ya no no vamos mucho a la iglesia entonces sucede esto que nosotros no hemos dejado hemos dejado que que las cosas se se vayan haciendo poco se vayan precisamente mundanizando verdad y así no queremos ir a la iglesia entonces no hacemos que crezca ese esa semilla de mostaza no hacemos que crezca esa levadura porque no nos interesan mucho las cosas de dios como que tenemos o hemos entrado en este tiempo en un mundo de flojera en un mundo donde decimos no mejor hay que quedarnos en casa todo lo queremos en línea todo lo queremos ver por la televisión y no no hacemos esa lucha no hacemos pues precisamente el intento de ir a la iglesia de ir con dios y pues no hacemos que crezca esa levadura no hacemos que crezca ese granito de mostaza verdad entonces a eso nos invita el señor a que nosotros con ese siendo ese granito de mostaza esa levadura vayamos ayudando a los demás a crecer en el reino de dios en todas esas virtudes que el señor nos ha enjargado en la última en la en la parábola más grande que hoy nos nos explica jesús en la del trigo y la cizaña le da más espacio más importancia ya que nos relata con ese ejemplo que dice que dijimos que son las parábolas el señor nos relata como a veces nosotros en el mundo debemos crecer inclusive dentro del mal inclusive junto al mal y nos dice que el reino de los cielos se parece pues a esta imagen del trigo y la cizaña que importante es cuando cristo verdaderamente nos explica esa parábola que es la cizaña bueno la cizaña es una mala hierba verdad así también la denomina el evangelio que crece en los campos de trigo y de avena tiene el problema de que se confunde con el trigo y la avena pero además sus granos son tóxicos esta palabra verdad que toxicidad muchas muchas esta palabra que muchas muchas personas hoy utilizan qué tóxico eres qué tóxica eres a qué se referirá eso quiere decir pues que en el mundo vamos creciendo en medio de personas tóxicas de situaciones tóxicas de culturas tóxicas porque no decirlo claro que sí que precisamente se van confundiendo con cosas buenas recuerdo como el papa san juan pablo segundo en una de sus homilías y de sus enseñanzas nos decía que ahorita el peor pecado que existe en el mundo es pensar que no hay pecado que no tenemos pecado verdad y entonces pues el papa san juan pablo segundo nos decía eso nos decía que nosotros aquí en el mundo sentimos que ya todo está permitido todo está permitido ya en el mundo no hay pecado no hay cosas malas ahorita nuestros jóvenes pues están acostumbrados a a realizar muchas cosas que piensan que todo es normal que pensamos que todo está permitido en el mundo y no es así vamos creciendo pues con esa toxicidad vamos creciendo precisamente entre ese mal y no nos damos cuenta ahí nos va ganando también el demonio ahí nos va ganando el diablo como dice cristo en la parábola porque sabemos que el enemigo que siembra esa cizaña es el demonio y el demonio nunca se va a cansar de sembrar cosas malas entre nosotros en nuestras familias en nuestra fe en nuestros colegios en nuestras escuelas en nuestros vecinos en muchas personas que habitan a veces hasta entre nosotros no siempre se va a encargar de poner esa cizaña jesús cuenta pues esta parábola que después de haber sembrado el trigo un campo en el campo llegó ese enemigo sembró la cizaña en el trigo y se marchó así pues nosotros vivimos en este mundo en medio del mal porque no pensar ahorita pues en esta situación tan difícil de la delincuencia de la violencia como ya se nos hace a veces normal llegó en la pandemia esa palabra la normalización verdad ya tenemos que vivir unidos a pandemias tenemos que vivir unidos y pues estando dentro de un mundo donde hay enfermedades fuertes difíciles tenemos que vivir ahora en un mundo donde ya se normaliza la violencia donde ya se normaliza también el aborto donde ya se normaliza también pues muchas manifestaciones de pensamientos humanos de criterios humanos en los que no nos llevan a ningún beneficio antes bien quieren meter precisamente sus ideologías entre nosotros y hacernos comprender que todo es normal que todo es lo que va produciendo el mundo precisamente eso es lo que tenemos que consumir y no necesariamente en la explicación que jesús da sus discípulos el señor identifica se identifica como el sembrador recordemos pues eso también si nosotros podemos decir bueno en el mundo existen mal existe todo el daño que hace el demonio que sembró el demonio recordemos que también lo que siembra dios es bueno no nos vayamos simplemente con todo lo malo no nos vayamos simplemente con todo lo que siembra el demonio sino también recordemos que dios siembra cosas buenas y no sé no sé si cada uno de nosotros podamos pensar y podamos sentir que somos pues ese ese trigo que somos pues esa levadura que somos esa semilla de mostaza que el señor pone en medio del mundo más bien podemos decir ahora no sé si podamos pensar al revés un poquito diferente que pensemos que el diablo el demonio tiene primero sembrada la cizaña y llega dios y nos siembra a nosotros a lo mejor ya está podemos pensar así por tanto mal que hay en el mundo ya llega dios nos siembra a nosotros porque queramos quiere que seamos ese grano de mostaza esa levadura quiere que seamos ese trigo que empecemos a crecer en medio de las dificultades del mundo en medio de las necesidades y podamos dar frutos buenos como nos lo decía la parábola del domingo anterior así pues el señor espera de nosotros que seamos buenos que vayamos esparciendo entre los demás las cosas maravillosas su mensaje recordemos que ahora también el papa francisco nos invita a salir al mundo a salir al mundo dice tenemos que ser una iglesia en salida tenemos que ser una iglesia que proponga que vaya a los demás y no solamente una iglesia que espere a los fieles en su parroquia en su templo sino que nosotros tenemos que salir tenemos que anunciar el reino de dios tenemos que hacer evangelización tenemos que darle a los demás lo que el mundo no les da hay veces que nos quedamos con lo que el mundo nos da y ya no luchamos ya no proponemos ya no hacemos nada eso nos pasa lo que no nos pase a rutinar los que no nos pase empolvarnos ahí en la iglesia en los salones parroquiales que no nos pase pues estar esperando a las personas sino que tenemos que ir entonces precisamente el señor nos pide eso con estas parábolas el señor nos pide pues que tengamos oídos para mí si se fijaron al final de la parábola o de las parábolas que nos cuenta el señor nos dice el que tenga oídos que oiga que significa esa frase que significa esa palabra tener oídos y oír es comprender las cosas pero como las ve dios si a la luz del pensamiento de dios es decir es abrir nuestro corazón abrir nuestra mente yo les decía el domingo pasado tenemos que prestarle a dios tres cosas tenemos que prestarle a dios cuando él nos habla cada domingo en su palabra o cada vez que escuchamos su evangelio tenemos que prestarle primeramente nuestros oídos externos esos oídos externos que están totalmente aturdidos por mucho ruido por mucho ruido que hay en el mundo y no me refiero tanto al ruido pues que escuchamos de un carro de una motocicleta de un avión del ruido externo sino el ruido que tenemos también muchas de las veces en nuestra mente nuestro corazón verdad y tenemos que ir a misa prestandole nuestros oídos al señor a ver qué va a decir el señor muchas de las veces no nos acordamos después de que pasaron las lecturas de quién fue la primera lectura de qué dijo el salmo de quién fue la segunda lectura no nos acordamos verdad y menos nos vamos a acordar en la semana que diría el señor el domingo sabe no pues es que si estuvo muy bonita la misa me dije me dice una vez una señora hay padrecito qué bonita estuvo su misa qué bonito sermón y que no sé qué y ya no se vuela ahí de repente y lo dije a ver de qué se trató ah pues ya ni me acuerdo pero estuvo bien bonito no hay veces que según eso vamos y estamos bien contentos en la misa pero no escuchamos no le prestamos ese oído al señor no escuchamos estamos pensando todavía en lo que dejamos en la casa los frijoles si les si les apagamos o no les apagamos y estamos pensando miles de cosas y no escuchamos la palabra de dios por eso el señor nos dice tienes oídos pues oye el real que tenga oídos que oiga o sea ven a la iglesia escucha el evangelio pero tienes que prestarle a dios tus oídos sino pues como segunda cosa que le tenemos que prestar al señor pues precisamente es nuestro corazón cada vez que vayamos a misa tenemos que oír también con los oídos del alma porque si no en vano va a ser la palabra de dios si nosotros no más escuchamos externamente la voz del sacerdote de los que proclaman las lecturas nuestros ministros pues quién sabe verdad pero si le prestamos los oídos del alma creo que precisamente por ahí va a entrar ahí esa semillita que dios quiere sembrar ese granito de mostaza esa levadura ese trigo bueno y entonces pues tendremos necesariamente que dar frutos verdad y tercer cosa que le debemos prestar al señor es nuestra voluntad o sea el querer practicar y hacer lo que él nos pidió lo que él en su mensaje nos estuvo comunicando verdad por eso es oír comprender con el corazón a la luz de dios por eso siempre en las familias nosotros los sacerdotes pues explicamos la palabra de dios nos preparamos para para explicar lo que significa y no solamente lo que queremos entender lo que queremos escuchar muchas de las veces así somos muy necios muy tercos los seres humanos solamente queremos que nos digan lo que queremos escuchar solamente queremos que nos digan tú si tienes razón los demás no tienen razón entonces ahí nos habla el señor hay que prestarle nuestros oídos nuestra mente nuestro corazón para ver qué quiere decirnos con su parábola con su explicación la explicación pues que hoy nos da el señor en este domingo en esta palabra dominical es muy clara el señor nos habla de su justicia cuando llega el fin del mundo pero sucede que a la mayoría no nos gusta oír hablar de la justicia divina ni del fin del mundo nos asustamos nos gusta oír de misericordia pues que bueno porque también por ahí va esa palabra de dios el señor nos habla del reino de los cielos el señor nos habla de conversión el señor nos habla de frutos el señor nos habla precisamente de que no tengamos miedo de enfrentar el mal porque si no entendemos bien lo que dios nos pide no vamos a comprender su misericordia no vamos a comprender su amor así que así que bueno tengamos siempre presente unas palabras también que san juan pablo segundo nos dijo no se teme al juicio final porque el juicio final vive la misericordia de dios ahí está si nos habla del fin del mundo nos habla el señor de muchas cosas que terminarán pero no tengamos miedo el señor viene a juzgarnos con amor el señor nos juzgará no como nosotros los seres humanos con odio con coraje con resentimiento sino que el señor nos juzgará siempre con su amor y su misericordia va por delante en este tiempo queridos hermanos entonces pues es tiempo de crecer junto a la cizaña junto a las cosas malas es tiempo de crecer y ganarle precisamente a esa cizaña hoy en día se nos invita a crecer en las virtudes las virtudes teologales en las virtudes de dios las virtudes humanas hoy se nos invita a crecer en tener un buen corazón cuando nos dice alguien esa persona es de buen corazón a qué se refiere esa persona es buena te entiende te comprende te escucha esa persona haría algo bueno por ti entonces por qué no crecemos en eso por qué no crecemos en las buenas obras por qué no crecemos en los buenos pensamientos en las buenas acciones es dios pues que nos invita a que no le demos la espalda a su mensaje sino que lo enfrentemos lo escuchemos y lo pongamos en práctica muchos se van con sectas equivocadas con pensamientos equivocados como la santería el satanismo el espiritismo el mormonismo tantas sectas verdad que se nos ofrecen hoy y pensamientos erróneos pensamientos que no tiene un fundamento en el amor que no tiene un fundamento en en dios que no tiene un fundamento pues en las virtudes humanas en la moral simplemente y entonces es cuando el mal se va adhiriendo a las almas de los seres humanos entonces ahí está cristo nuestro señor viene a nuestra defensa contra la mala hierba sembrando ese buen trigo el señor quiere salvarnos jesús quiere que nosotros nos sintamos parte de su reino y quiere que nosotros estemos siempre atentos a las necesidades de los demás bueno recordemos como nos dijo el evangelio al final al final el señor va a apartar verdad bueno nos dice que los cegadores son los ángeles así que bueno va a apartar la cizaña va a apartar el trigo la cizaña recordemos que se va a quemar se va a quemar y necesariamente se quema porque es una hierba que no sirve para nada no nos sirve para nada más que a lo mejor para calentarnos un rato pero se quema luego y ya no sirvió tampoco para nada entonces el señor también dice que los granos buenos el trigo ese va a ir al granero ese trigo va a alimentar ese trigo nos va a ayudar a renovar fuerzas ese trigo va a ayudar a muchas personas a estar mejor así que bueno la pregunta de los 64 mil que queremos ser que queremos ser al final del mundo que queremos ser al final de un proyecto que queremos ser al final de la vida ese trigo que alimenta que sana que da fuerza o esa cizaña que se quema pues queridos hermanos aquí está el mensaje del señor en estos domingos pues siguiente sobre todo en el que viene volverá el señor Jesús hablarnos en parábolas hablarnos precisamente de esas cosas maravillosas de su mensaje de salvación de su mensaje de paz de su mensaje de compartir con los demás lo que tenemos y bueno estemos atentos estemos atentos abramos nuestros oídos nuestro corazón les comentaba pues al principio del programa estamos ya de vacaciones las vacaciones también es un buen momento para estar con Dios para estar con Jesús en el tiempo digamos ordinario que estamos en las escuelas pues a veces nosotros mismos pues estamos bien atareados que esto que aquello que el otro bueno está bien los domingos descansamos vamos a misa pero pensando todavía en la escuela y todo bueno ojalá en este tiempo de vacaciones tranquilicemos nuestra alma nuestro corazón nuestro cuerpo y vayamos con el señor no está no está mal que en este tiempo de vacaciones vayamos los jueves a la hora santa vayamos a confesarnos vayamos a misa de vez en cuando en la semana vayamos a hacer una visita al santísimo bueno bueno también procurar esas cosas que nos sanan que nos dan paz que nos dan tranquilidad así que bueno queridos hermanos pues prácticamente llegamos al término de de este programa llegamos al término de de sembradores al aire en este sabadito que Dios nos ha regalado y pues bueno el día de mañana asistir todos a misa asistir todos a escuchar la palabra de Dios a estar con el señor a participar de su sacramento y a pedirle por todas nuestras necesidades así que bueno nos despedimos con mucho gusto con mucha alegría pero sobre todo deseándoles a ustedes un bonito día un día en el que el señor haga maravillas en su corazón haga crecer en ustedes en sus familias estas buenas semillas y den fruto abundante para que podamos ser felices como él lo quiere así que ánimo a echarle muchas ganas a la vida a todo lo que hagamos y a saber descansar también descansar como Dios una vez se llevó también a sus discípulos a descansar dijo estos han trabajado mucho vamos a descansar vengan conmigo bueno nos despedimos con esta oración con esta oración y enviándoles a todos ustedes la bendición de Dios la bendición que quiere acompañarlos en sus tareas en sus descansos en sus trabajos en todo aquello que estén realizando esa bendición para ustedes y para todas sus familias muchas gracias por haber estado con nosotros por haber sintonizado una vez más este programa de sembradores al aire amigo el padre edgar aquí julio en cabina a todas las personas que nos ofrecen este espacio a todos estos directivos bueno Dios Dios les bendiga Dios les multiplique y nos vemos el próximo sábado terminamos con esta oración y con la bendición de Dios para todos ustedes señor tú eres bueno y siembras a la luz del día en el campo de la iglesia en cada uno de nosotros siembras tu amor tu paz y tu alegría y después viene el enemigo durante la noche y esparce la cizaña pensamientos locos deseos sentimientos hostiles traiciones ocultas que envuelven en tinieblas nuestro corazón por eso señor te pedimos que nos envíes tu espíritu de vigilancia y que no nos asalte el malvado haznos fuertes en las tentaciones y humildes en las represiones de nuestras caídas haz que no pretendamos de los otros una perfección que ni nosotros mismos tenemos por eso te pedimos que nos hagas humildes danos ojos que sepan ver además de la cizaña la buena semilla que somos la buena semilla que tú has sembrado en el mundo concédenos pues un corazón que sepa amar como el tuyo con humildad y paciencia incansablemente amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sus familias sus trabajos su descanso y permanezca para siempre queridos hermanos sean felices sean alegres y el señor los acompañe siempre hasta pronto no 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 ocupa los pueblos y eso es ¡Gracias!